Por su parte, Pirata Junior se juega todo en esta final anticipada 2023. A pesar de las bajas, el plantel, el cuerpo técnico y parcialidad, son conscientes de lo que significa el próximo encuentro ante Zorrilla. Sí, otro partido importante, otra final para nosotros. Estamos bien con algunas bajas, pero con la motivación de lo que significa este partido para todo el cluno. Este fin de semana era para haber salido, se suspendió por el mal tiempo, ¿esto le hizo bien al plantel o era preferible jugar el domingo pasado? No, a nosotros nos hizo bien, pudimos trabajar un tiempo más, corregir algunas cosas para tratar de llegar lo mejor al partido. Como te lo decía, es una final anticipada. Sí, sí, es una final anticipada. Y bueno, nosotros con la motivación muy alta, todos los jugadores, por suerte están muy enchufados en lo que nos jugamos, mentalizados en lo que es la importancia que es el partido para Pirata. Y bueno, entraremos a la cancha a dejar el 100 de cada uno de los jugadores para tratar de lograr los tres puntos. ¿Bajas aparte de las tarjetas rojas del partido pasado? No, no, solo las bajas que tenemos por las suspensiones nomás, jugadores que están suspendidos, después están jugadores tantos y con algunos gurises que van a estar también en el plantel. ¿Se diga sí, se diga o no, el tema del escritorio pesa, el plantel está consciente de todo lo que se está llevando por afuera, de lo que es lo deportivamente, o estás tratando de cerrar el círculo ahí? No, no, nosotros estamos mentalizados en el partido con Zorrilla, el cuerpo técnico y los jugadores, y bueno, ese tema es de la directiva que está trabajando. Pero nosotros, como te dije, mentalizados en el partido, en Zorrilla, y entrar a la cancha a tratar de ser superior al rival, como siempre digo. El tema del empate es complicado, acá se necesita una victoria por los dos lados. ¿Va a entrar a ganar el Pirata, va a entrar con todos desde el vamos, o se va a cuidar un poquito sabiendo la potencia que tiene Zorrilla, principalmente en la zona de ataque? Sí, nosotros vamos a entrar desde el primer momento con actitud, de salir a ganar el partido, de salir en busca del gol, sí, obvio, respetando al rival y con lo que tiene el rival, su potencial, que sabemos, pero va a ser un partido parejo, porque por algo estamos los dos cuadros, llegamos donde llegamos, dependiendo de... los dos dependen de sí mismos, ¿no? La victoria no solo te da la liguilla, como también te da la tabla anual, eso le da un plus para la definición del campeonato. Sí, 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 por eso creo yo que los dos cuadros van a salir a ganar, va a ser un lindo partido, y bueno, trataremos nosotros de jugar, de tratar de ser superior al rival, como te dije, y bueno, y después tratar de concretarlo lo antes posible, ¿no? Gracias. 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 Gracias.